Hola, mi nombre es Harrison. Hola, mi nombre es David. Hola, mi nombre es Eric. Hola, mi nombre es Neil. Voy a escribir un mensaje instantáneo a David. Hola. Oh, yo tengo un correo electrónico. Oh. Hola, ¿cómo estás? Bien. Levanto pesas, ¿tú? Bien, gracias. ¿Quieres acompañarme a la playa conmigo? Uno, dos, noventa y nueve, cien. Sí. Quiero ir, quiero ir contigo. ¿Cuándo quieres ir? En el fin de semana, ¿está bien? Sí, hasta luego. Para la playa, yo necesito mi teléfono, más ropa, y el bloqueador de sopa. Yo caigo de la bicicleta, duelo mucho. Qué lástima, tú necesitas un médico. Es alguien, ¿qué? ¿Puedo hablar con el médico? Sí, un momento. Eric, a teléfono. Eric, a teléfono. Hola, soy Eric Bradley. ¿Cómo puedo ayudar? Mi amigo, caigo de la bicicleta. Ryan, por favor. Hersey, tenemos un paciente. La cama está lista. Bien, bien, bien. Necesito más. No, ahora no. Más tarde, sí. Ah. Aquí está. Hola, Neo. ¿Cómo estás? Tu amigo. Está no bien. ¿No? ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? David. Mi nombre es David. ¿Qué dolor? La cabeza, la pierna, el estómago. ¿Qué duele? Dolor de mi pierna. Harrison, ayúdame, por favor. Dolor. 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 ¿No necesitas algo más? Yo tengo hambre y voy al café. David, yo tengo la comida. Oh, gracias. ¿Quiero mirar la televisión? Sí, puedo mirar baloncesto. Sí, los Lakers ganaron partidos en los Celtics. Hola, David. Yo tengo la medicina para la pierna. David, necesitas muletas. Oh, gracias, Eric and Harrison. De nada. David, tú no puedes decirte nada peligroso. Ayúdame, ¿no? Ayúdame. Ayúdame. Dífonos. Ayúdame. Ayúdame. De nada. Yo caeo de mi bicicleta Vuelo, dolor Si, un metro Si, un metro Si, un metro Si, un metro No hay algo más Ah, necesitas miletas Oh, gracias Erika Necesitas miletas ¿Qué es Erika Erika? Nada Necesitas miletas Gracias I killed myself Gracias Gracias ¿Cómo se hizo? Deja, deja, Deja Deja dizer o que penso Dessa vida Preciso de mais desabafar Deja, Deja, deja Deja Deja, deja,